La chusma El gallito le dijo a la gallinita Ahora que es la época en que maduran las nueces vamos a ir al monte y nos saciaremos antes de que la ardilla se las lleve todas Bien, contestó la gallinita Vamos a divertirnos juntos un rato Entonces fueron al monte y como era un día despejado permanecieron allí hasta la tarde Ahora bien, no sé si es que comieron mucho o si es que se volvieron tan arrogantes que no quisieron volver a casa a pie El caso es que el gallito tuvo que construir un carro con una cáscara de nuez Cuando estuvo listo, la gallinita se sentó en él y le dijo al gallito Tú puedes tirar de él Hombre, eso me gusta Prefiero volver a pie antes que dejarme enganchar al carro No es eso lo que habíamos acordado Naturalmente que me gustaría ser cochero y sentarme en el pescante Pero de eso a tener que tirar yo mismo Por ahí no paso, dijo el gallito Mientras estaban peleándose, llegó una pata y graznó detrás de ellos Ladronzuelos, ¿quién os ha pedido que vengáis a mi monte de nueces? Esperad que os voy a ayudar a hacer la digestión Y con el pico abierto se dirigió hacia el gallito Pero el gallito, que tampoco era manco, picoteó a la pata hábilmente y le dio tal golpe con el espolón Que finalmente la pata pidió clemencia y en castigo se dejó enganchar al coche El gallito se sentó al fin en el pescante como un verdadero cochero Y empezaron a correr a gran velocidad ¡Pata, corre todo lo que puedas! Cuando ya habían recorrido un buen trecho se encontraron a dos caminantes Un alfiler y una aguja Ellos gritaron ¡Alto! ¡Alto! Y dijeron que pronto se haría de noche, que no podían dar ni un paso más Que la calle estaba muy sucia y que si no podrían sentarse un poco en el carro El gallito, viendo que eran delgados y que no ocupaban mucho sitio, les dejó subir a los dos Ya tarde llegaron a una posada y como no querían seguir viajando de noche, se detuvieron allí El posadero puso al principio muchos inconvenientes Como que su casa estaba ya llena y además pensó que tampoco eran personas demasiado distinguidas Finalmente y dado que ellos le daban buenas razones Como que le darían el huevo que la gallinita había puesto por el camino Que podría quedarse con la pata, la cual también ponía todos los días uno El posadero consintió en que pasaran allí la noche Entonces hicieron que les sirviera y comieron a cuerpo de rey Por la mañana temprano, cuando estaba amaneciendo y aún dormían todos Despertó el gallito a la gallinita Cogió el huevo y lo picoteó Y ambos se lo zamparon Las cáscaras las arrojaron a la lumbre del fogón Luego fueron a donde la aguja dormía La cogieron por la cabeza y la pincharon en el cojín del posadero Y al alfiler en su toalla Y huyeron de allí sin más ni más La pata que era partidaria de dormir al aire libre y se había quedado en el patio Los oyó salir zumbando de allí Se espabiló y se echó a nadar en un arroyo que encontró Así iba mucho más deprisa que ante el carro Hasta algunas horas después no se levantó el posadero Se lavó y quiso secarse con la toalla Pero entonces el alfiler se lanzó a su cara Y le hizo un arañazo de oreja a oreja Luego fue a la cocina y quiso encenderse una pipa Pero cuando llegó al fogón Las cáscaras de huevo le saltaron a los ojos Esta mañana todo me sale mal Dijo Y se sentó de mal humor en la silla de su abuelo Pero rápidamente dio un salto dando alaridos Pues la aguja le había pinchado Y no precisamente en la cabeza Furioso empezó a sospechar De los huéspedes que habían llegado tan tarde Y cuando fue a ver donde estaban Ya habían volado Entonces hizo el juramento De no aceptar nunca más en su casa A Chusma que comía tanto No pagaba Y por si fuera poco En vez de mostrar agradecimiento Jugaba malas pasadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!